Hola, amante de mascotas. Me gustaría mostrarte las siguientes imágenes. Dime, ¿alguna vez te habías dado cuenta de este problema de cabello en tus mascotas? ¿Sabes qué significa que tu mascota presenta esta falta de cabello? Bueno, déjame decirte que este problema se llama alopecia y esta alopecia generalmente se debe a los hongos dermatofitos. Y te preguntarás, ¿qué son los hongos dermatofitos? Bueno, déjame contarte primero que los hongos dermatofitos son obicuas y cosmopolitas, es decir, que se encuentran en el ecosistema de forma natural. Y dependiendo de donde se encuentran, se pueden clasificar como zoófilos a aquellos que se encuentran y crecen en animales, a geófilos a aquellos que crecen y se encuentran en las plantas, mientras que los que tienen la capacidad para citar al ser humano, se conocen como antropófilos. Una vez después de haberte mencionado dónde se encuentran estos hongos, ahora sí respondemos la pregunta de qué son los hongos dermatofitos. Para comenzar, son los gradosismos de orígenes comicetos y son queratinófilos y queranotolíticos. Es decir, que su principal nutriente es la proteína queratina, a la cual degrada. Esta proteína queratina se encuentra principalmente como parte de la composición del cabello, uñas y piel del humano, y en los animales se encuentra en pelo, pezuñas, garras y plomas. Básicamente, todo lo que contiene la queratina proliferará a los hongos dermatofitos. Microsporio cannesio es un hongo del patofito que invade el estratocorneo de la epidermis y los tejidos queratinizados derivados de él. Un dato interesante de Microsporio cannesio es que éste utiliza a los felinos y entre otros animales como los perros como reservorios. Es decir, que hay más probabilidad de encontrar este hongo en la piel y peleaje de los felinos que en otros animales como los perros. Y es por ello que se considera que Microsporio cannesio es parte de la microflora de la piel de los felinos. Microsporio cannesio, al ser un hongo dermatofito, éste suele producir signos superficiales. Puede llegar a invadir tejidos sucutáneos a través de pseudomicetomas y masas intradominales. Entonces, para explicar esto, tenemos que hablar sobre la etiopatogenia de Microsporio cannesio. Las principales manifestaciones clínicas de la dermatofitosis son la alopecia con eritema y la discamación. Por lo general, no producen picazón, aunque el grado de inflamación puede llegar a modificar este aspecto. No debe componerse con la psoriasis, ya que la psoriasis es una enfermedad autoinmune y produce un tipo de descamación diferente a la que produce Microsporio cannesio. Microsporio cannesio, al ser un hongo dermatofito, éste se alimenta de la queratina, mayormente la que se encuentra en el cabello o el pelo, por decirlo así. Este hongo no solo consume lo que es el cabello, sino que también consume lo que es la piel, provocando la eritema y la discamación. Cuando consume el cabello, provoca lo que es la alopecia. El paciente, si se encuentra inmunosuprimido o presenta alguna otra afección inmunocompetente, es decir, que el sistema inmunológico no combate al hongo y si éste a la vez no se trata a tiempo, el hongo puede llegar a consumir todas las capas de la piel, desde el estratocornio, que es esta parte, hasta llegar a lo que es el estratogerminativo, es decir, se consume todo lo que es la parte de la piel ahora bien. Eso es la parte epidérmica de la piel, y pues la piel está compuesta por epidermis, dermis y hipodermis. La primera parte ya se escribió, pero el hongo puede llegar a profundizar más allá de lo que es la parte de la epidermis. Cuando invade lo que es la dermis, provoca lo que es inflamación, úlceras y pústulas en la piel. Y si el hongo continúa consumiendo más allá de la epidermis, éste puede llegar hasta lo que es la hipodermis, y seguido con ello a los músculos, dejando el tejido y miembros susceptibles a otras infecciones microbianas. Por lo tanto, los signos y síntomas son bastantes variables, lo que da como resultado diferentes diagnósticos para varias afecciones dermatológicas, es lo que proporciona una sospecha clínica de baja judeza. Como podemos observar en estas imágenes, es microsporum canis en cuestión de invadiendo lo que es la parte de la cabeza. Podemos observar la eritema y la escamación que produce, la alopecia, y a su vez las pústulas que genera microsporum canis. Cuando se observa a microscopio a microsporum canis, se puede observar que este hongo es filamentoso y presenta macroconidus abundantes, luciformes grandes, luricentados de paredes muy gruesas y rugosas con tabiques transversales que se inscriben a amplias heridas. Cuando se hace 11 grados en medio de cultivo, las colonias son de crecimiento rápido a 25-30 grados hechos con micelio blanco, despertó la anuncia, bordes desfectados, centro polvuliento, vento muy ligero con toneleras, cremas grises con pardas en cultivos y piel. ¿Cómo puede uno infectarse de microsporum canis? Existe la forma directa que sea por traumatismos, es decir, lesiones en la piel, las cuales las mascotas provocó por un arañazo o rastrón o tocar una sola infección, la alopecia y seguidamente tocarse en parte del cuerpo, pudiera ser la cara, cabeza o en mismas manos si están no son lavadas. Y tenemos la indirecta que es por fontes, es decir, pequeñas partículas que se encuentran en el pelo de la mascota y no frota la mano en el pelo o al ser estornudadas por la mascota. Mayormente esto se da en los fundos, puesto que estos tienen a la mesa el pelaje en el famoso otobano. Y como era de esperar, el hongo es uno de los productores de la famosa enfermedad de la piel y cabello, conocida como tiña. Tenemos la tiña capitis, la cual se debe al nombre por lo que es en la cabeza y produce alopecia y la tiña corpores, a la cual se debe su nombre porque se produce en la piel o cuerpo o la facie por la cara. Para el control y prevención de la tiña, captitis o corpores por parte del hombro micos por un canis, hay que seguir estas sugerencias de sanidad. Lavarse las manos después de tener contacto con animales, evitar tocarse partes del cuerpo si tuvo contacto con mascota, evitar exponerse al contacto con animales, mantener higiene tanto personal como animal, no tocar las zonas afectadas del animal, lavar y desdicitar su cuerpo, si es donde la mascota pudo haber estado en contacto. Estas son algunas sugerencias de sanidad de manera general, pero existen muchas más específicas para todo caso. El tratamiento. Si usted observa que su mascota padece en elopecia en las seis partes del cuerpo, ayuda a su veterinario lo más pronto posible. Si usted detecta que descamación es su piel o pérdida de pelo después de haber tenido contacto con su mascota o animal, independientemente de que esté presente o no alopece en su cuerpo, acude a su médico familiar y con particular, para que sea evaluado y diagnosticado su problema. Recuerde que los corpores por un canis es uno de los tantos hongos de macotofitos que pueden producir crínea, captitis o corpores. Si la enfermedad es provocada por fungos dermatólicos y si la enfermedad leve es del veterinario o un médico, le recetará un efecto micótico. Recuerde que todo depende de la evaluación y diagnóstico del médico para usted o veterinario para su mascota. Gracias por ver el video. Gracias.